Bueno, ahora de nuevo, se ha quedado un poco problemas técnicos, se ha quedado sin batería, bueno, ha habido ahí un desbarajuste, pero ya lo estamos solucionando, lo hemos solucionado. Lo que os estaba diciendo, la desaparición de miles de niños estos años, los años 80 en el estado de Nueva York, en el pueblo de Montauk, sobre todo la ciudad de Montauk, para el proyecto Montauk de viajes en el tiempo. Y como alimento de reptilianos y grises, estos niños. Los resultados de Montauk permitieron la aceleración de programas de manipulación genética en todo el mundo, dentro de las bases subterráneas. Como sabéis, yo os he dicho en el anterior vídeo, hay miles de bases subterráneas en todo el mundo, de colaboración entre los ejércitos humanos y, o los de Nuevo Orden Mundial, y los grises, o los aliens grises, o regresivos, o regresivos de Sirio B, y reptilianos, ¿vale? Después de los años 80, ¿qué ocurrió? Ahora se realizan estas experimentaciones de viajes en el tiempo, y todas estas operaciones, que ya os he comentado antes, enviar tropas a otros planetas y tal. De hecho, se viaja a Marte constantemente a través de estos métodos. Bueno, vamos a hacer aquí un paro, una pausa, vamos a ir a otro tema, pero vamos a retornar a este, ¿vale? Para que no nos liemos, no vayamos bien. No es cuestión de hacer red lines, no es cuestión de hacer líneas rojas, como ocurrió la semana pasada en el Partido Socialista de la Susana Díaz con Pedro Sánchez, sino más bien estamos tratando un tema, como sabéis, desde siempre, yo lo que digo con mi teoría de la exocosmobiología es que el tema ufológico, digamos, de salón turístico casi, de los ovnis y tal, está emparentado completamente con la política, con los gobiernos de todo el mundo. Es decir, no se puede separar una cosa de la otra. Por eso yo lo llamo la moral, la forma en que se estudia esto sería la moral, o sería la epistemología, mejor dicho, de la resistencia. Sigamos. Bueno, entonces lo que os he dicho, ahora se me ha ido la pelota respecto al tema anterior de que estábamos hablando. Bueno, vamos a continuar con esto. Esto suele ocurrir a veces, ¿eh? Bueno, pues eso. Después de los años 80, las bases subterráneas, pues, se convirtieron en el campo de batalla, digamos, de viajes en el tiempo, que antes había ocurrido en la superficie, en la base Montauk, ¿vale? Por ejemplo, realizar este tipo de experimentos Montauk en tales bases subterráneas en todo el mundo, por eso tantas desapariciones de niños en todo el mundo durante estos años, desde los años 80 hasta ahora, México es un ejemplo muy claro de esto, y esto tiene absolutamente todo que ver con los reptilianos, tiene absolutamente todo que ver con las experimentaciones genéticas y como alimento de los reptilianos en estas bases subterráneas. Tanto en Coahuila, que es una base militar que tienen ahí los ejércitos federales mexicanos, como en todas las bases que hay en México, está llena de bases subterráneas, en las cuales se cohabita con estos aliens que proporcionan estas tecnologías y proporcionan también esta tecnología de manipulación del tiempo y tecnología de manipulación genética o de manipulación de los seres humanos para construir, entre comillas, construir soldados artificiales. Ese es el gran objetivo de los militares en estos momentos. Por eso, los aliens han azuzado, los que mandan realmente en el planeta, es un planeta ocupado por un imperio, un imperio reptiliano gris. El ser humano no, nosotros, que es nuestro planeta, el planeta Tierra, no dominamos nuestro planeta, no es nuestro planeta. Estamos ocupados, estamos invadidos, estamos sometidos por ideas, fuerza no humanas y por promedios y por intereses no humanos, ¿vale? Si no, no se explicaría todo lo que está ocurriendo en el mundo, ¿ok? Por eso, la coexistencia de estos aliens dentro de las bases subterráneas con los militares humanos todavía, en estas bases, es un alto crimen contra la humanidad, es un crimen contra los derechos humanos, es un crimen contra la coexistencia pacífica de todas las razas en el cosmos, ¿vale? De hecho, ellos invalidan todas las reglas posibles de convivencia, de coexistencia, incluso entre nosotros, los seres humanos. Entonces, como digo, los aliens... Ana, se me ha olvidado del tema del que iba a hablar, pero no tiene importancia porque seguro que me vuelve y podré hablar en otros vídeos de él. Lo importante es seguir el camino que estamos trazando. Los aliens han azuzado los últimos meses a todos los gobiernos del mundo, sobre todo a los gobiernos que ellos veían que no podían ser controlados por ellos, como el último gobierno de Dilma, como, por ejemplo, lo que está pasando con Obama, como el último gobierno de la Kirchner, y han puesto gobiernos que, de su propia conveniencia, a Macri, al temer aquí en Brasil, van a poner al Trump en Estados Unidos, siguen con el Rajoy, utilizando toda clase de trucos baratos y sucios para mantener a Rajoy en el poder. No en vano es gallego, como Franco, y Franco, como sabemos, no dejó el poder hasta que murió. O sea, que Rajoy, parece a mí que va por ahí también el tema. Bueno, pues eso. Entonces, los aliens, los regresivos de SIOB, los grises sobre todo, los reptilianos, están azuzando a los humanos regresivos que ellos controlan ¿para qué? Para implementar un régimen militar en todo el mundo. Para ello es necesario, previamente, que haya gobiernos de derecha, porque en un gobierno de izquierda es difícil implementar una política militarizada o implementar programas militares fuertes, ¿no? Strong military planes, ¿no? Planes militares fuertes. Sin embargo, si nos encontramos ahora, por ejemplo, en, si aparece Trump arriba en Estados Unidos, aquí en Brasil, Temer, y otros gobiernos, primordialmente es para poder ellos investigar de manera libre, absolutamente libre, programas militares mucho más fuertes, mucho más desarrollados, para poder implementar este programa de creación de soldados artificiales humanos para desde aquí invadir otros planetas, como digo yo, y colonizar otros mundos en base a estas tropas del nuevo orden mundial. Todo esto está muy escondido, es altamente secreto. Solo tendríamos que ir bajo tierra, tendríamos que ir a las bases subterráneas a investigar acerca de lo que está pasando realmente en nuestro mundo, ¿no? Y que lo que ocurre en la superficie, como digo, es solo una parte superficial de la realidad que está ocurriendo en todas partes. Sigo. Por eso tantas desapariciones de niños en todo el mundo desde los años 80 hasta el actual año 2016, calendario gregoriano. Ahora, con la reactivación de los gobiernos de derecha en todo el mundo, estos programas militares olvidados serán reactivados de manera exponencial. Acordaos muy bien de la época de Ronald Reagan, de lo que ocurrió con Ronald Reagan, de cómo él implementó programas militares, Star Wars, por ejemplo. Él sabía de la existencia de estos aliens y él quería luchar contra ellos. De hecho, en la reunión de Malta que tuvo con Gorbachev en 1989, estudiaron la invasión que hubo de Marte por parte de tropas reptilianas. Mataron a 250.000 soldados y colonos humanos allí y fue tan grave aquello que, claro, decidieron unirse Rusia y Estados Unidos para luchar contra el enemigo común que es, por supuesto, la alianza reptiliana gris. Pero, como sabemos, los grises, sobre todo los grises y los reptilianos, usan lo que los ingleses llaman The Big Deception, es decir, el gran engaño. Entonces, nos han estado engañando desde los años 60, sobre todo, acerca de que no, solo usaremos unos pocos humanos para experimentar porque necesitamos, nuestra raza está moribunda, necesitamos material genético humano, tal, mentira. Era simplemente para implementar su propia colonización y su propia conquista de nuestro planeta y de las élites de nuestro mundo. Para eso, ellos tienen que colocar clones de todos los políticos más importantes en los puestos de mando, clones de ellos, controlados por ellos, e incluso colocar clones. Cuidado con esto, que esto ya puede reventar la mente cualquiera. Colocar clones de personajes históricos. Esto le va a gustar a mi amigo Javier Olivares, el director de la serie El Ministerio del Tiempo, con el que tenemos una contienda dialéctica en el Twitter, Javier. Incluso ellos clonan a personajes históricos, por ejemplo, Julio César ha sido clonado, Napoleón ha sido clonado, los clonan, porque ellos tienen máquinas de viaje en el tiempo, como os estoy argumentando, van al pasado, cogen material genético de César, cogen material genético de Julio César, cogen material genético de Napoleón, lo clonan, ponen al clon en su lugar y reescriben la historia. Cuidado, reescriben la historia a favor de una teoría de implementación de una tiranía global ahora, en el siglo XXI, que es lo que se llama Nuevo Orden Mundial, el New World Order. Y esto es, la teoría no, esto es la práctica, la praxis, de lo que están haciendo estos aliens en todo el mundo. Continúo. Estos problemas militares olvidados serán reactivados en todo, estos problemas militares olvidados serán reactivados de manera exponencial. En realidad, esto es uno de los motivos más apremiantes para ellos y para sus aliados aliens reptilianos para implementar gobiernos de derecha con fuerte presencia de contingente militar. ¿Vale? La razón primordial de que existan gobiernos de derechas es para el refuerzo de los ejércitos, para el refuerzo militar. ¿Vale? Todo el dinero que quitan de programas sociales, que quitan de todo lo que pertenece al pueblo y que ellos dicen que se llama privatizar, eso es mentira. Todo esto lo utilizan ¿para qué? Para reactivar programas militares, para meter dinero en presupuestos, aumentar el presupuesto militar al máximo nivel, construir nuevas armas, construir armas nucleares o todo tipo de armas nuevas que hay ahora como las ARPs y todo esto. Y el ejército brasileño está formando parte de esto también. El ejército español, el ejército americano, Estados Unidos, el ejército ruso y todos están experimentando en un territorio que se llama Siria. ¿Vale? Están experimentando con estos clones, con estos soldados artificiales. ¿Ok? Todo por órdenes recibidas por parte de los aliens grises y de los reptilianos. Que son los que realmente dominan y los que han creado el nuevo orden mundial. Que no son de este planeta, claro, que están implementando una especie de tiranía global en toda la galaxia o en nuestra galaxia. Esto que parece Star Wars, que parece que yo me haya vuelto loco de todo, esto es la verdad. Igual que es verdad que nuestro planeta es hueco, igual que es verdad que existe un sol interior, igual que es verdad que hay otras bases extraterrestres que no pertenecen a los grises ni a los gobiernos del mundo, sino que pertenecen a nuestros aliados también y que hay muchas más cosas de las que la mayoría de las personas no tienen ni pajolera idea y que están pasando cada día en cada momento. Y nosotros solo somos títeres de las noticias que ocurren, solo somos testigos de los manejos que ellos están realizando con nuestra energía y con nuestro dinero, que nos roban todos los días. Entonces, el gran motivo, la gran razón como ocurrió en los 80 intentan, aún estamos a tiempo de evitar esto, intentan crear una especie de nuevos años 80 creando gobiernos de derecha, 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 derechona, literal, para ya implementar programas militarizados, programas de gran alcance militar, de gran importancia militar, desde estas bases subterráneas. Yo me imagino que es porque ellos quieren empezar a construir naves o construir una serie de refugios en estas bases subterráneas para ya destruir todo lo que haya en la superficie de nuestro planeta. Les da igual, ellos ya tienen sus tickets, sus billetes para irse a otros mundos paradisíacos o para replicarse a ellos mismos en clones también, porque tienen esa tecnología, lo que se llama transhumanismo, ¿no? Es decir, para ellos los valores como la naturaleza, Dios, la familia, la bondad, han desaparecido. No solo de estos aliens grises, me refiero, o reptiliano, sino incluso de nuestros propios gobernantes. La mayoría están implicados en esto, por decir, todos. Todos saben de esto. Todos han recibido alguna visita por parte de algún clon o de algún alien gris y le han dicho, mira, esto es lo que hay, tú eliges. le enseñan un clon de ellos mismos y ya se acojonan. Esto ocurrió con el presidente de Grecia, esto ocurrió con Pablo Iglesias, esto ocurrió con Pedro Sánchez, esto ocurrió con todos. Pedro Sánchez se negó, se negó a esto y se lo han cargado, se lo han cargado. Pedro Sánchez se negó a participar en estos programas y, claro, no puedes estar fuera, si eres político, no puedes estar fuera de esto. La Susana Díaz sí que estaba metida hasta las trancas en estas cosas, tecnocracia y a destruir el mundo. Venga, adelante. ¿Vale? Pero eso no es todo el tema. Lo que antes se me había olvidado que estamos, se me había pasado la bola, se me había olvidado, era acerca del tema de la invasión de otros mundos por parte de tropas humanas del Nuevo Orden Mundial. ¿Vale? Tropas humanas del Nuevo Orden Mundial que van a otros planetas como Altair o como planetas de Alpha Centauri o otros planetas para colonizar esas razas o incluso razas humanas, esclavizarlas. Eso no es lo grave, lo grave es que ellos, al hacer eso en esos mundos, están reforzando la idea de una tiranía global en nuestro mundo. ¿Vale? Entonces, sobre todo, el implementar gobiernos de derecha no es para generar más bienestar en la población o para crear una mayor productividad económica, nada que ver, no tiene nada que ver con todo esto. Lo que ellos quieren simplemente es utilizar todos esos presupuestos que se hacían para, presuntamente, gastos sociales que tampoco era así y llevárselo a las bases subterráneas, crear nuevas armas, crear nuevos tanques, nuevos carros de combate, crear nuevos aviones militares, crear nuevos misiles, crear nuevos submarinos nucleares. Eso me refiero a Brasil, al ejército brasileño, a las fuerzas armadas brasileñas, que es uno de los ejércitos más violentos y más beligerantes del planeta. Claro, no han vivido nunca una guerra, excepto la Segunda Guerra Mundial, pero aquí, en su propio terreno, no la han vivido. Entonces, claro, ellos están implementando una guerra en su propio país. Aquí hay más muertos que en todas las guerras, que en Irak, el país más violento del mundo es Brasil. Pero, el tema es, sobre todo, lo que os acabo de comentar. Montauk, la creación de los programas de clonación, lo que yo llamo política de clones, y luego, el tema de los soldados artificiales. ¿Vale? Y, bueno, ahora se me ha olvidado lo que os iba a decir a mitad de vídeo y tal, pero, bueno, no importa. Hemos completado el guión y lo que os quería decir es eso, que todo se repite, que estamos volviendo a la misma política que ocurrió en los años 80. Toda esta información que os estoy diciendo, yo mismo, a veces ni me la creo. Yo me despierto por la noche o me despierto por la mañana y digo, pero, yo quiero tener una vida normal. Yo quiero tener una vida normal. Pero, es que el problema no es ese, el problema es que yo tengo fuentes. Es decir, todo esto es, tú estudias un poco y está ahí. Es decir, por ejemplo, Phil Snyder o Albielec o Duncan Cameron o Prestor Nikos que participaron en los programas de Montauk. a Phil Snyder lo mataron con un catéter, lo ahogaron con un catéter. Hay un vídeo, o había un vídeo por ahí con su cadáver totalmente hinchado. El tío luchó con aliens en una base subterránea bajo tierra. Era un geólogo. El tío no tenía ni puta idea de ufología. Empezó a decirlo ahí, en las conferencias y tal, y se lo cargó. Se lo cargaron. La NSA la CIA igual que otros. Yo, por ejemplo, pues he pasado por cosas increíbles porque yo empecé a darme cuenta del tema por los programas de clonación. Me di cuenta que en España las mujeres eran fertilizadas no eran por seres humanos y me di cuenta de que las clínicas, los hospitales, las universidades, las policías, los jueces están todos implicados de una manera o de otra. No les importa. No tienen promedios humanos. Ellos solo tienen intereses no humanos. y yo empecé a escarbar por ahí, empecé a buscar las cosas y fueron a por mí. No, me recibían una notificación judicial cada dos semanas en mi casa y tenía que ir o si no me detenían y así dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete años. Llevo cuatro años de exilio fuera de mi país sin documentos. Ningún tipo, no me dan nada. Es decir, ¿qué es lo que yo descubrí o descubierto para recibir ese tratamiento? Está claro. Yo ya os lo estoy diciendo. Es decir, cuidado, la realidad que creéis que es real y que estáis viendo todos los días no tiene nada que ver con lo que con lo que pensáis. ¿Vale? Cuidado. Mucho cuidado con todo. Proteger vuestras familias, protegeros a vosotros mismos, leer mucho, comer sano, pensar sano, sentir sano, volver a los valores de limpieza, de pureza, lo que queráis, a lo humano, a lo esencial. Dejaos de gilipolleces, dejaos de tanta tecnología barata. Si no podéis usarla a favor de vosotros mismos o de la humanidad, os está utilizando a vosotros esa tecnología. Y dejar de ser personas chicle, personas pastiche, personas plástico. Empezar a ser personas de verdad. ¿Vale? Pero, como os digo, luego está el tema de la falsa era de acuario. Como os digo, es más falsa que la... Bueno, me voy a callar. ¿Sabes? Es lo más falso que hay. Los acuarianos y la falsa era de acuario y toda esa mierda. Entonces, pero eso forma parte de toda la implementación que hace unos años se hicieron con la New Age y tal, que también forma parte del nuevo orden mundial, como ya sabéis, etc. Bueno, pues eso. Yo creo que ya he soltado bastante la lengua hoy y agradezco mucho poder hablar con vosotros desde este punto de vista y desde otros puntos de vista. Ahora estoy escribiendo un libro, el último que se llama La producción arabanera. Forma parte de una serie sobre el siglo XXIX y de ese portal temporal que existe entre los dos siglos. Y eso es por el bien y por el beneficio de la humanidad. Yo no hago esto ni estos vídeos porque a mí me apetezca hacerlo. Lo hago porque estoy... Los últimos tiempos han sido un poco raros. Como os digo, este juego ahora pasa a la derecha, a la derecha política, etc. Pero fijaos bien en la profundidad de las cosas. No os quedéis a la superficie. No miréis tanto las noticias o leéis tanto los periódicos. Sentid más. Creer en lo que sentéis, en vuestra intuición porque somos seres humanos y ya tenemos todas las capacidades del universo ya innatas en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. No necesitamos tecnologías para saber las cosas. Pero podéis utilizar las tecnologías para cambiar las cosas. Son tiempos duros, son tiempos difíciles. Van a ser todavía más duros y más difíciles como nunca lo han sido hasta ahora. Pero existe una resistencia, una resistencia organizada para evitar y hacer frente a estos. Sean de nuestro mundo o de otros. Y ya el próximo paso es invadir la invasión de las bases subterráneas y sacar de ahí a nuestros hermanos y hermanas no solo de aquí sino de otros planetas. Así que gracias a todos y a todas por escucharnos. la resistencia continua de resistencia como son a por ellos.